Por ese palpita que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos tratando Simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrarse Sin poder conversar Tratando De decir Tal vez será mejor que Me marche yo de aquí Para no Para no vernos más total Que más me da Ya sé que sufrir Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin volve a gritar Yo te amo 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 Maestro buenas noches Miren Facebook me recordó Facebook me recordó Que hace tres años Nueve Nueve de De febrero del 2018 Compartimos Información Sobre la educación Socioemocional En educación básica Del Plan de estudios Del 2017 Algo que Que se manejó Como nuevo Del En el gobierno De Enrique Peña Nieto Entonces Hay quien dice Que ahorita Ahorita se le llama Habilidades Socioemocionales Pero a nivel Iberoamérica A nivel Iberoamérica Pues le llaman Competencias Socioemocionales Y hay Hay quien dice Que ahora son Habilidades Socioemocionales Lo que si es cierto Como dice En el título De este video Que ahí está Dice Educación Socioemocional Competencias Habilidades Y o Indicadores ¿Por qué Indicadores? Porque En el plan De estudios Del 2017 En cuanto A la educación Socioemocional Pues se manejan Una serie De indicadores No de aprendizajes Esperados No De aprendizajes Esperados Son indicadores Que hay que Observar Que hay que Observar En los Alumnos O trabajar Con los Alumnos Entonces Como En la quinta Sesión Como en la quinta Sesión Este Pues de consejo Técnico Que ya se les mandó Ya se les mandó O ya se compartieron Las guías En la quinta En la quinta Sesión En la primera Parte Pues se va a hablar Sobre el desarrollo Socioemocional La quinta Sesión Está dividida En dos Partes En dos Momentos Y en la primera Se va a hablar Sobre el desarrollo Socioemocional Como elemento Clave Para el aprendizaje Y en la segunda Parte En la segunda Parte Se va a tratar Sobre fortalecer Nuestras estrategias De comunicación Con los alumnos Con los padres De familia Y la evaluación De los aprendizajes Pero retomando La primera Parte Que se va a tratar Sobre El desarrollo Socioemocional Pues déjenme Decirles Que En el plan De estudios De 2017 Ya viene Contemplada La educación Socioemocional Y como En esta gestión O en este gobierno Con Moctezuma Pues se están Tomando Este Plan de estudios De 2011 Y plan de estudios De 2017 Y en el plan De estudios De 2017 Viene bien claro Cuáles son Los indicadores Sobre la educación Socioemocional En preescolar Primero de primaria Segundo de primaria Tercero de primaria Cuarto de primaria Quinto de primaria Sexto de primaria Primero de secundaria Segundo de secundaria Y tercero de secundaria Entonces si les quiero Compartir algo De lo que ya está Que a lo mejor Nos puede Servir Para el trabajo A distancia Con los alumnos Con los padres De familia E incluso Con los mismos maestros E incluso Con los mismos maestros Saludos ahí A Olga Y a Lizber Quesada Saludos a Olga Cantú Y a Lizber Quesada Por ejemplo Por ejemplo Ustedes pueden entrar A mi muro A Facebook Y hoy en la tarde Compartí Este Dos Dos documentos El que habla De la educación Socioemocional En educación básica Para preescolar Primaria Y el que habla De la educación Socioemocional Este En educación básica Pero para el nivel De secundaria Para el nivel De secundaria Y bueno Trae Trae Este Este Esta imagen Trae Esta imagen La educación Socioemocional Trae esta imagen Para que ustedes La ubiquen Y si les quiero Compartir De primero De primaria Y de primero De secundaria Más o menos Más o menos Cómo viene Este Pues escrito ahí Algunos indicadores Que hay que observar En los alumnos Acerca de Acerca de Acerca de La parte Socioemocional Socioemocional Por ejemplo Primero De primaria Bueno También viene En preescolar Ahí lo buscan En mi muro O en maestro Iberoamericano Saludos Momín Hasta La ciudad de México Saludos Dora Luz Amora Saludos Jenny Márquez Saludos Hasta Jalapa Por ejemplo Primero De primaria Dice Reconoce Cuando está agitado Y cuando está en calma Describe Cómo se expresan Ambos estados En el cuerpo Voz Y conducta Identifica El nombre De distintas Emociones Identifica Dificultades Y pide Apoyo A alguien De su confianza Hay que Observar Si agradece A sus alumnos Familia Y compañeros Por la ayuda Que le brindan Si identifica Su deseo De estar bien Y no sufrir Y expresa Que necesita Para estar bien En la escuela Y en la casa Ese indicador Es muy importante Maestros Porque Si ahorita Hiciéramos Un ejercicio Con los que Están aquí Conectados Y ustedes Lo pueden hacer Con sus compañeros Maestros O con los alumnos Con los que se pueda Un ejercicio Sobre Este Una palabra Una palabra Que describa Mi emoción En estos tiempos De la pandemia Una palabra Que describa Mi emoción En estos tiempos De la pandemia Los alumnos Van a decir Unas Los padres Van a decir Otras Los maestros Van a decir Otras Tal vez Nuestros compañeros O nuestras autoridades Inmediatas Vayan a decir Otras Pero si Si hacemos Un ejercicio De que Cada quien Exprese O diga Una palabra Que encierre O que abarque Una sola palabra Como nos sentimos En la pandemia Entonces Nos vamos a llevar Muchas sorpresas Yo les decía Por ejemplo El coronavirus Ya está considerado Como una enfermedad Laboral Como una enfermedad Laboral Entonces A nivel mundial Todas las personas Están afectadas Todas las personas Están afectadas Porque Pues han tenido Decesos En sus familias Con sus amigos Con conocidos Con vecinos Con otros familiares Han perdido Empleos Hay negocios Que se han ido A la quiebra Totalmente Hay millones De desempleados En muchos países Entonces Una palabra Que describa Mi emoción En estos tiempos De la pandemia O en ese tiempo De la pandemia Del coronavirus Pues a lo mejor Yo diría Desesperación Desesperación Hay Hay quien Hay quien Pudiera Pudiera decir Melancolía Hay quien Pudiera decir Tristeza Frustración Que otras palabras Se les ocurre Decir Aunque sea una Que esa sola palabra Exprese Mi emoción En este tiempo De la pandemia Alguien me decía Frustración Por no No puede Hacer las cosas Saludos Saludos Aide Sare Saludos Profe Juan Salvador Saludos Entonces Entonces Si hacemos Un ejercicio Con los muchachos De que nos Digan Una palabra Que abarque Como se sienten En este tiempo De la pandemia Pues a lo mejor Pudiéramos Pudiéramos Este Identificar Algunos de los Indicadores Que vienen En la educación Socioemocional Del plan de estudios Desde 2017 Y le sigo Le sigo Con Con este Con primero de primaria Dice Reconoce Como Con apoyo De un mediador Los pasos Que siguió En la resolución De un problema Y las emociones Asociadas A este proceso Reconoce El efecto De las emociones En su conducta Y sus relaciones Con los demás Eso es muy importante Ese indicador Es muy importante El alumno Reconoce El efecto De las emociones En su conducta Y en sus relaciones Con los demás No nada más El alumno El padre de familia El maestro El director Reconoce El efecto De las emociones En su conducta Y en Y en sus relaciones Con los demás Utiliza Con apoyo De un mediador Técnicas Para el control De impulsos Provocados Por emociones Aflictivas Que lo ponen triste Identifica Identifica Sus propias Sus propias características Y nombra Lo que no le gusta De otros Identifica Situaciones En las que se ha Sentido Excluido O maltratado Y cuando ha Y cuando ha participado En situaciones Que han hecho Sentir mal A alguien más Comprende Que los seres Vivos Sienten dolor Y explica La importancia De cuidarlos Pues esto es muy Importante También en tiempos De la pandemia Porque Muchos Muchos animalitos Muchas mascotas Fueron Abandonadas Fueron Abandonadas Presta Atención A las necesidades Y propuestas De sus compañeros Reconoce Que en un grupo Todos deben cumplir Con lo que se comprometen Para lograr Una meta común Reconoce Lo que el mismo Y cada participante Pueden ofrecer Para el logro De una meta común Escuche Las necesidades De sus compañeros Cuando se presenta Un conflicto Reconoce La importancia De ayudarse Los unos A los otros Son algunos Indicadores Que están Redactados En forma De competencia Porque en aquel Primer curso básico De formación Continua Para todos los Maestros de México Nos decía En la guía De la fase intensiva Cómo redactar Una competencia Allá por el 2008 En el primer curso Básico De formación Continua Y nos decía Entre otras cosas Que se redactaba Redactaban En presente Y en tercera persona En presente Y en tercera persona Así nos dijeron Que se redactaban Las competencias En ese primer curso Básico De formación Continua Y así están Redactadas Redactados Los indicadores De la educación Socioemocional Porque no son Aprendizajes esperados Son indicadores En preescolar Primaria Y secundaria En todos los grados Entonces Yo les quiero compartir Pues La idea De que hay que revisar Esos indicadores Y cuáles Habría que retomar Con los alumnos En estos tiempos De la pandemia Les leí algunos De primero De primaria Ahora Les voy a leer Algunos De Les voy a leer Algunos De primero De secundaria Porque también Vienen Los de secundaria Y vienen Los de preescolar Ustedes Entran a mi muro De facebook O entran Al grupo Maestro Iberoamericano Y ahí vienen Ahí vienen Este Los dos Los dos Este Pues Eh Archivos Compartidos Compartidos Porque El 9 de febrero Del 2018 Yo los compartí Yo los compartí Miren por ejemplo El primero De secundaria Dice Identifica Cuando está Agitado O en calma Y cuando está Distraído O enfocado Y practica Estrategias Para calmar Y enfocar La mente La duración De las prácticas De atención Es de 5 a 7 minutos Hay que checar Con los alumnos Si expresan Motivaciones Necesidades Deseos Emociones Y pensamientos Característicos De esta etapa De la vida Identifica Sus causas Y efectos Ya en el nivel De secundaria Hay que checar Si identifican Juicios Estereotipos O etiquetas De sí mismos Y analizan Cómo limitan El desarrollo Hay que checar Con un mucho Aceso En secundaria Si expresan Qué necesitan Para estar bien Y propone Y si proponen Estrategias Para lograrlo A partir de distinguir Entre el bienestar Que depende De condiciones Externas Y el bienestar Que proviene De una mente En balance Y de relaciones Sanas Hay que checar Si los muchachos Identifican Cuáles son Las estrategias Cognitivas Y de regulación Emocional Que favorecen El aprendizaje Si valoran La importancia De expresar Las emociones De forma auténtica Sin exagerar O valerse De estas Para conseguir Algo Hay que checar Si aplican Estrategias Para lograr Sus objetivos Distinguiendo Entre el placer Inmediato Y el bienestar Y el bienestar A largo plazo Si reflexionan De manera crítica En torno A las influencias O presiones externas Que afectan Su bienestar Si deciden Y ponen En práctica Principios Que guían Su actuar Hay Hay este Pues una serie Maestros Una serie Una serie De indicadores Hablando de Educación Sosomocional Pues en secundaria Hay que checar Si dialogan Con otros Sobre sus diferentes Intereses Valores Y aspectos Culturales Que contribuyen A su sano Desarrollo Si comprenden Las razones Del maltrato Y proponen Acciones comunes Para el bienestar De otros Y de sí mismos Si escuchan Con atención A las personas Y argumentan Distintos puntos De vista Tanto en acuerdo Como en desacuerdo Hay que checar Si promueven Y colaboran En acciones De cuidado Hacia los animales Y el medio ambiente Tanto en el nivel local Como en el global Todo esto tiene que ver Mucho también Con uno de los objetivos De desarrollo sostenible De la agenda mundial 2030 El cuidado Del ambiente Maestros El cuidado Del ambiente Hay que checar Si realizan Las tareas Que les corresponden En un trabajo Colaborativo En distintos ámbitos De su vida Y las cumplen En el tiempo Y forma establecidos Hay que checar Si ofrecen Su ayuda A los compañeros Que la necesitan Para sacar adelante Un proyecto común Si identifican Las causas De un problema Las necesidades Y el coste O el costo emocional Esto es muy importante Hay que checar Con los muchachos En estos tiempos De la pandemia Si identifican Las causas De este problema De la pandemia Si identifican Las necesidades En estos tiempos De la pandemia Y se identifican El costo emocional En estos tiempos De la pandemia Entonces Esos son Algunos de los indicadores De la educación Socioemocional De primero De secundaria Ya les compartí Los de primero De primaria Pero entren A mi muro De Facebook Apolónio Valdés Magallán Entren a mi grupo Maestro Iberoamericano Ahí vienen Ahí vienen Los dos archivos Compartidos El de preescolar Y primaria Y el de secundaria Y son indicadores De acuerdo Al plan de estudios De 2017 Para la educación Socioemocional Les repito En el plan de estudios De 2017 Dice indicadores Hay quienes hablan De habilidades Pero a nivel Iberoamérica Hablan de competencias Hablan de competencias Que los alumnos Tienen que lograr Tienen que alcanzar Para superar Esta pandemia Para superar Esta pandemia Les comento Que por fin Me registré Para la vacuna Para recibir La vacuna Me registré Para recibir La vacuna Lo único Que te piden Es tu Cur Que pongas No soy un bot Te piden Te piden Que confirmes Tu cur Y que le des click Donde dice Quiero vacunarme Y luego Y luego Ya te va a generar Ya te va a generar El comprobante Ya te va A generar A generar El comprobante Entonces Bueno Registrados Ya estamos Muchos Registrados Ya estamos Muchos Falta Que Que lleguen Las vacunas Falta Que lleguen Las vacunas Y este Y bueno Aquí está Aquí está El El resultado De que ya Estoy registrado Ya el sistema Tomó mis datos Y ya me generó El comprobante Ya me generó El comprobante El comprobante Pues es este El comprobante Es este Y pues Regístrese maestro Si tienes Más de 60 años Regístrese No hay de otra Regístrese Le van a hablar Por teléfono Porque tiene que dar Dos números de teléfono Y dos correos Si no lo encuentran En el uno En uno Lo encuentran En el otro Y bueno Y bueno Miren hablando De educación Sosomocional Cuando se abrió Esta página Para registrarse Tres días Estuvo inhabilitada Porque tuvo errores No funcionó Tres días No funcionó Y López Gartel Dijo Que se había saturado Por el entusiasmo Hablando de educación Sosomocional Que se había saturado Por el entusiasmo De la gente Para recibir la vacuna El señor Está confundiendo La palabra Entusiasmo Con la palabra Desesperación Del pueblo Por el miedo Al coronavirus Son dos palabras Completamente diferentes Una es entusiasmo Y la otra Es desesperación La página No se saturó Por el entusiasmo La página No funcionó Porque Les falló Les falló A quienes Están alimentando Esa página Pues les falló Pero hablando De educación Sosomocional No es lo mismo Entusiasmo Que desesperación Y el doctor Hugo López Gartel Pues ahí está Completamente equivocado Completamente equivocado La gente La gente se está registrando Para recibir la vacuna No por entusiasmo Por desesperación Por miedo Por temor Por zozobra Ese es el asunto Maestros Ese es el asunto Un saludo A los que se conectaron Ahorita Comparten el video Así se llama Educación Rosa María Aceves Alducín De la UDEI De una UDEI De Puebla Creo que es de Puebla Rosa María De Puebla Entonces Chequen Chequen En mi muro O en maestro Iberoamericano Es 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 Esas Esas Dos Este O dos archivos Que se compartieron De la educación Sosomocional Vean cuáles son Los indicadores Para preescolar Para primero De primaria Segundo Tercero Cuarto Quinto Y sexto De primaria Y para los Tres grados De secundaria Y ahí vienen Los indicadores A los cuales Hay que ponerles Atención Ahora que sea La quinta sesión De consejo técnico Que está dividida En dos partes En la primera parte Van a hablar De la educación Sosomocional Y a lo mejor Algo de eso Les puede servir Algo de eso Les puede servir Retomen Retomen Algunos Indicadores De cada uno De sus grados Para trabajarlos Con los muchachos Para ver Que hacer Que hacer Que acciones Hay que hacer Y sobre todo Con esta quinta sesión Ordinaria De consejo técnico Y hay que retomar Los indicadores En el tiempo De la pandemia En el tiempo De la pandemia Buenas noches maestros Buenas noches maestros Gracias por ver